Música Muy buena gente, soy Kelvin y esta vez os traigo algo distinto, algo diferente o por lo menos aquí en mi canal y he pensado, digo, vamos a hacer un vídeo y vamos a hacerlo divertido, ¿verdad? o por lo menos vamos a intentarlo porque con esa cara que me traes, ya parece que nos vamos de fútbol unera y digo, ¿por qué no vamos a jugar en plan una partida? yo, contra este elemento, mi hermana, podemos, a partir de ahora la llamamos la llamáis Rina, yo la llamo Nana, ¿vale? es lo que hay, es mi privilegio y vamos a jugar un cara a cara al Worms, ella, contra mí vamos a jugar tres rondas y gana el mejor de tres vamos a ver quién gana, ¿qué creéis? ¿por qué no apostáis? ¿por ella o por mí? ¡Ello! ¡Ello! ¡Está claro! y en fin, vamos ahí dándole preparamos el cara a cara combate mortal o un clásico en clásico bien añadimos un jugador, pero vamos a cambiar los gusanos vamos a jugar ¿8 gusanos? no, a tres, vamos a jugar a tres gusanos ¿vale? un carly un carly uno que cuando cae el vídeo sabrá de quién es y ahora añadimos un jugador mira claro, ya estoy ahí bien ¿también? no, yo tengo cuatro yo soy el que es carón de huevos no, no, no 3 para los 2 vale, ronda 30 minutos, tiempo... no, 30 minutos mucho, ¿verdad? a 10 minutos 3 gusanos 3 gusanos 3 gusanos, 10 minutos y a 20 segundos el tiempo por turno jajaja victoria mmm... 3 ¿vale? al mejor de 3 es ser que gana teletransportal no, mapas aleatorios, sí no podemos escoger mapas al fin no hay ventaja para nadie no, me caí era bueno, pues voy a ir con esto que nos he gastado y... se me acabó el tiempo joder 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 move voy a saltar ah vale no me quito de tu lado no me quito de tu lado no me quito de tu lado nooo jaja ha puesto un poco tiempo claro es que lo pone mas dificil mira es un privilegio es yo que voy a tener privilegio ni nada porque el huevo es tuyo ya me quiere matar un gusano a ver si no si no selecciono el arma nooo mira mira ya me voy a pegar primero uff yo no voy a atacarte me ganaste todo de ti oh no si un poco de geli la prueba de que este llega llega y pacha yo lo he visto tambien que tu eras que me sigan cayendo cositas no se para que han caído 5 euros no 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 uuuh no no uuh hay un espejo No me lo voy a poner. Y es así, a ver, voy a meter a ver. Es que... es que eres mongolo. Esto me asegura, ¿no? La agresividad con la que te he visto ahí... Dándole al espacio, no. Te he visto ahí muy agresiva yo. Voy a cambiar de arma por ahí, ¿no? Vaya, muy bien. Qué malo eres. Esto es el karma. ¿Pero qué he hecho? Si no le daba al intro, ¿le daba al espacio? Claro, claro. El espacio no tira. El espacio no tira. El espacio no tira. El de luego. Eso no se lo tomo malamente ahí, eh. Pero que le tengo que dar, que es más difícil lo que parece. Hostia, hay una Dori. Sí, pero me quedo ahí. ¡Estoy pelado! Hula! ¡Wemi! Si, y este pobre! Este dice, yo quiero amigos. Lo vamos a llamar a partir de ahora. ¡A víscar! Como bueno yo subo con ese gosano. Esa agua era Eh, saltando dos veces, creo ¿Crees? ¿Y lo que vamos a hacer? Sí, pero ha sido En plan, ¿tú sabes? ¡Tú estás! ¡Bum! ¡Bien! Bien, me ha tirado por abajo ¡Simpático! ¡Sigue ganando! ¿Nos han o favoritos? ¿Eso qué? ¡No sé! ¡Vamos, entonces! ¡Ah! ¡Uy, casi! Sí No, igual no Si, él es un guerrero Que lucha por la libertad ¿Cómo era? ¿Lo qué? Ya no vale Y es que estoy insegurísima Que antes era el intro Es que yo que sé A lo menos No han cambiado control Lo han configurado malamente Están engañando Eh, hola ¿Qué pasa? ¿Me vas a poner una dinamita? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bringao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pobrecito Ya, primer gusano Adelante, que le paro Me estoy siglando un poco Pero, me da el gusano, tranquilo Tiene el ojo volado y todo Hasta luego Mira, la cosa está ahí, ahí, eh Super, una super, menos mal que No es tan fácil de manejar Tengo que seguir con esto Tres, dos, uno Ah, chulando Me quito el precio Cáete, anda Sí, hombre Tírate Tírate, no te va Tírate, no te va Para el otro lado Para el otro lado Espera que todavía se ha acabado el turno pero ahora tiene que actuar la oveja Verá Se me va a quedar atrascaj No, ahora se da la vuelta ¿Dónde la vuelta? Ahí está Tres, no me ha llegado, no me ha dado tiempo mira mi cara oh lo voy a sentir por ti en verdad no en verdad no eso es mentira vuela vuela hasta luego muerto voy a pillar dice y ha dicho que voy a pillar lo he dicho literalmente pero vamos a muerto ha pillado pero bien que hace nada de eso nada de eso no te troleo me has troleado antes te joder lo mio fue sin querer te he troleado pero sin querer no estoy queriendo mujeres como no puede conmigo me toca el teclado esta ronda me la apunto yo para hacerme trampa si si no tiene joder negra si pero que hace lo que hace lo que hace para mi me ha tocado la niega verdad me ha quedado un poco te cuida con lo que hace que tengo un poco me ha tocado no como es ahora no he hecho nada ahora no he hecho nada venga un huevo combo de esos tuyos huevo combo de como con yo quiere que hago un huevo combo combo yo que se yo que se mira vamos a ver lo que haga pupa no me acuerdo lo que hacia pupa en verdad esto que y si esto es para que de la bandera eso lo voy a dar esto es la bandera blanquilla pero porque no me ha rotado la oveja tonto no se porque no porque esta feo no no sabemos lo que era no bueno pero de todas maneras esta ronda es mia te hubiera matado gusanos si no lo he hecho pero a ti por que no ah no quita tanto yo voy a quitar mucho mas he perdido si, vale, esta subiendo eh la muerde subita no, ya termino el tiempo la ronda adios cole, corazón terminación una zona Venga, venga y con el miedo Mira, mira, eh Mira, mi muñeco Rota 2 la puta 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 vamos a bombardearte lejos apagareto vamos a separarlo que después es hacer muchas locuras con lo que vamos a los juntos jajajaja vendetta ese es del palo no esto todavía no puede ir venga palazo se le podria quitar se le podria quitar los segundos pero como era no me acuerdo tenia un control para exportar el tiempo creo que era la Z yo no le voy a dar que luego pierdo yo los tiempos claro es como que yo no hago ninguna prueba nunca verdad no vamos a ver si sigo igual de bien no 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 Esto no se puede llegar a jugar con dos teclados, es más cómodo, ¿sabes? Claro, es más cómodo que tú estés en tu cuarto. ¡No me estás echando! ¡Ay! ¡Hai! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Yaza! ¡Za! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué pena, tío! ¡Ah! ¡Está echando ahí! ¡I could you! ¡Te mataré! ¡No caes! ¡Venga, tío! Dice que son gusanos. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Se apaga! ¡Sí, sí! ¡Jajaja! 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 ¡No! 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 ¡Puq! ¡Uuuh! ¡Oh! Que maravilloso verte. ¡Jajajaja! ¡No! Se rebota aquí la cabeza y se va pa'l lado Es que tengo la cabeza muy grande Alguna ventaja tiene que tener Agua Eso eee Pero eso eee Eso eee No sabias nada Alf Plane Alf Plane Es una mierda Si tu no sabias que ibas a darle ahí si quiera ¿Que muevas la camara? Me queda anotado No le ha gustado gustar uno de vida No, a 20 Si es que es verdad que veías poco pero no sabias que veías tan poco Oye ¿Es que me tiró? No no, a 20 Si es que me acuerda Ese es que me ha matado a mí, ¿no? ¡Hap! ¡Jajaja! Nada de ella tiene. ¡Jajaja! Se me ocurrió una cosa... Va a tocar... En barra en medio a ese hombre... ¡Uh, y creí que esa...! ¡Ruego! 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 ¡Está con una de esas! ¡Mierda! ¡Cree que se mataba! ¡No! 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 ¡Ahí te ibas ayer! ¡Hala! ¡Hasta luego! Si no te mata el puto petejo, te mata la caída ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El problema es que ahora tengo yo a ventaja! ¡Los chifras han tenido! ¡Mi cuerda ninja! ¡Ya! ¡Corto! ¡Mierda! 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 ¡Están puestos! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tiraste! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí, venga! ¡Así me coge más cosas! ¡No, espérate! ¡Pero te lo debo a ti, no! ¡¿Así no iba a llegar?! ¿Y si llegas? ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Otra ronda! ¡Ya gana! Ya, son dos, es mejor de tres Ya te he ganado Que asco, niño Que asco, ¿por qué? Que asco de niño Que revancha Pues muy bien, gente, espero que os haya gustado A mí me ha gustado, yo me lo he pasado bien Pegándole una paliza a esta manca Y bueno, ya sabéis Dejad los likes, comentad ¿Y por qué no nos proponéis un juego para la semana que viene? Nosotros estamos pensando Bueno, yo he pensado que Voy a echarle un partido al FIFA A mi hermana, que tengo ahí el FIFA, ¿no? ¿El FIFA o el Pro? FIFA ¿El FIFA? ¿Cómo he hecho un partido de FIFA? Yo de hecho no juego a FIFA Yo jugaba al Pro, jugaba Así que vamos a ver quién Quién gana la semana que viene ¿Eh? Challenge aceptado Hasta la próxima Chao